Gratis. Así fue como Irmeréndira Sandoval Ballesteros obtuvo del gobierno del Distrito Federal cuando lo encabezaba Marcelo Ebrard, un terreno de 253 metros cuadrados en el sur de la Ciudad de México, el cual hoy tiene un valor aproximado de 6 millones de pesos. Esta es una de las seis propiedades que forman parte del patrimonio inmobiliario de la Secretaria de la Función Pública y que ronda los 60 millones de pesos en valor de mercado, una cantidad cinco veces superior a la que reportó en su declaración de bienes inmuebles como integrante del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sus departamentos y casas se encuentran en zonas de alta plusvalía de la Ciudad de México y en Tepoztlán, Morelos. De acuerdo con la Secretaria de la Función Pública, cinco de sus seis viviendas fueron adquiridas de contado, la única que obtuvo a través de una sesión, es decir, regalada, es la que le entregó la Administración de Ebrard, hoy Secretario de Relaciones Exteriores. En agosto de 2007 quedó asentada la transmisión del predio ante el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México. Ahí se detalla que la Dirección General de Regularización Territorial le cedió a Irmeréndira Sandoval un predio de 253 metros cuadrados en Santo Domingo de los Reyes, hoy Colonia Pedregal de Santo Domingo en Coyoacán. El gobierno del Distrito Federal no recibió ni un peso a cambio de la sesión y hasta le perdonó el pago de derechos por la inscripción de la propiedad. Esta transferencia ocurrió a décadas de que el entonces Departamento del Distrito Federal iniciara la regularización de una serie de terrenos comunales al sur de la ciudad que fueron invadidos de forma violenta a partir de 1971. El predio fue cedido a Sandoval 13 años después de que el Departamento del Distrito Federal lo escriturara como propio y se entregó con la autorización de Alfredo Hernández Raigosa, militante del PRD, quien entonces era titular de regularización territorial. Hoy, Hernández Raigosa es parte de Morena y trabaja en el gobierno de Claudia Sheinbaum. La propiedad que Irmeréndira Sandoval recibió del gobierno capitalino tiene 300 metros cuadrados de construcción, está ubicada en la calle Amatl y actualmente tiene un valor aproximado de 6 millones de pesos de acuerdo con tabuladores inmobiliarios consultados para este reportaje. Sobre esta propiedad, la titular de la función pública solo ha transparentado lo que le costó el protocolo de la escritura, pero no su valor actual ni el que tenía en 2007. Cuando recibió el predio, Sandoval era coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM y su esposo, John Ackerman, trabajaba en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ambos eran ya visibles seguidores de López Obrador. En nueve años se hicieron de seis propiedades con el salario de académicos. En su declaración patrimonial, la encargada de combatir la corrupción en este sexenio asegura que entre 2004 y 2013 adquirió en copropiedad con su esposo seis inmuebles que en conjunto suman 9 millones 255 mil pesos. Sin embargo, los tabuladores de precios por metro cuadrado en las zonas donde se ubican sus bienes arrojan otros números. La información que ofrece la funcionaria omite datos actualizados, lo que impide conocer el valor real de las viviendas. Sandoval se escuda en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para reportar el valor de tres casas y dos departamentos con los precios de adquisición, que en este caso aparecen en los registros públicos de la propiedad de la Ciudad de México y de Morelos. En 2007, cuando recibieron de regalo del gobierno de la Ciudad de México el predio del Pedregal de Santo Domingo, el matrimonio Sandoval Ackerman ya tenía una casa también en la delegación Coyoacán, la cual le sigue perteneciendo. De acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, en mayo de 2004 el matrimonio pagó cuatro millones de pesos por esta casa, con una extensión de 480 metros cuadrados y 461 metros cuadrados de construcción, ubicada en la calle Viena, en la colonia del Carmen. ¿Cómo están amigos? Excelente madrugada para los que están en el estreno, excelente día, tarde, noche, para los que vean la repetición, bienvenidos a la red de información digital, soy su amigo Miguel Quintana el Troll, un videíto más, nos vamos a echar rápido porque, ah, su mecha, el anterior, el de la vacuna CanSino, fue de una hora, había mucho rollo, había mucho que leer, mucha información que mostrar. Si los dejamos a medias, pues se quedan ustedes ahí con dudas y ni modos, era muy largo. Oigan, ¿le cortaron la cabeza a Irma Eréndia Sandoval? Así de plano, a raja de tabla, dieron el machetazo y se fue Irma Eréndia Sandoval. Hace un mes más o menos, creo que un poquito más, como, sí, no, no, puede ser que hace un mes, hice un video, no de Eréndia, pero durante ese video yo les leí que, les leí, les dije que iban a quitar a Irma Eréndia, y varios me escribieron, Troll, eres un mentiroso, ni movieron a Iréndia, no hicieron los cambios, y yo en aquel momento les dije, van a quitar a Irma Eréndia Sandoval, ya están haciendo la entrega-recepción en su oficina, ya comenzaron a hacer el papeleo. Esto fue previo a la elección. Se sabe que las causas por las que le corta la cabeza a López Obrador, no crean que es por las casas de este reportaje de Carlos Lore de Mola. No, ¿saben qué es lo peor de todo? O no, lo peor, lo más chistoso, lo más chistoso, este reportaje de Latinus, que acabamos de ver un pedacito, veanlo completo, les voy a dejar la liga del reportaje, si no lo han visto. Este reportaje fue exactamente publicado hace un año. No sé si es la ironía de López Obrador, que es de verdad un demente, o sea, un maligno, que a propósito le haya dado de cumpleaños a Irma Eréndia después de este reportaje, un año exactamente, así se cumple un año, o sea, no crean que aproximadamente un año, no. En el mismo 21 de junio fue publicado, en aquel entonces en Latinus, el reportaje de las casas de Eréndida. Y López Obrador le corta la cabeza, le corta la cabeza en estas fechas. Así que, guau, guau, qué coincidencias, ¿no? Qué coincidencias. Pues uno pensaría que sería porque Irma Eréndia ha sido de verdad un florero, ha tenido opacidad en las investigaciones, ha cometido errores terribles, como el de decir que la pandemia les había caído como anillo al dedo, o sea, Eréndida ha tenido una gama de cosas, pero se creía que era la más leal. El problema de Eréndida es que entre Eréndida, que es de las radicales, y algunas otras han causado mucho conflicto al interior del gobierno de Andrés Manuel. Aquí en varios videos yo les he mostrado que Eréndida ha sido, para empezar, ha colocado a más de 60 personas en el gobierno del primer nivel, sobrinas, cuñadas. No hablemos del secretario de la Defensa Nacional, que es su tío, el general Sandoval. No, 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 dejemos un lado del general. Y me acuerdo que cuando platicamos de esto decían todos, no, no le van a hacer nada, pues es la sobrina del general. Pues ya, ya le quitaron la cabeza, ya, 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 ya la cortó Obrador, la destituyó, la corrió. No, cuentan en los pasillos políticos que a Eréndida Sandoval le cortaron la cabeza por haberse involucrado en el proceso electoral de Guerrero. Y que cuando Félix Salgado Macedonio comenzó a tener este problema de las protestas y del rechazo que ocurrió, que Eréndida estuvo detrás impulsando las protestas para boicotear a Félix Salgado Macedonio porque ella desde mucho antes ya se hacía con la gobernatura para su hermano. Estuvieron pagando espectaculares, regalaron, hicieron cenas. O sea, hicieron una campaña previa muy costosa para que al final no le dieran la candidatura y se la dieron a Félix Salgado. Eso a Eréndida le calentó brutal y Eréndida estuvo metiéndole el pie a Félix Salgado y estuvo apoyando los movimientos que se radicalizaron y los financiaron. Finalmente cae Félix Salgado Macedonio como quieran, aunque la hija sea la que sustituyera y como quiera, como quiera Félix Salgado Macedonio no era el candidato. Y eso le complicó mucho a Obrador porque no, o sea, Obrador lo que tenía con Félix Salgado es un compromiso. No lo podía cumplir porque alguien se le estaba atravesando que era Eréndida. Obrador se descubre, o mejor dicho, le van y le chismean que realmente Eréndida estaba detrás de las protestas. Obrador se enoja mucho y pues le pide la cabeza a Eréndida Sandoval. Previo a la elección le anunciaron que no iba a continuar y Eréndida estaba esperando a dónde la mandaría y otra vez le movió el gabinete adentro con todas sus posiciones. Finalmente el Obrador se ve que está encabronado, se impuso y le dio una patada en el trasero. Hoy Eréndida Sandoval se regresa a la UNAM. Fíjense bien este hecho, ¿eh? No pierden de vista esto que les voy a decir. Cuando un político va a premiar, o sea, tu jefe te va a premiar como político y te va a ayudar, es común que la primera mitad de tu gobierno te acompañen, todos los que te acompañaron en la campaña y todo. Pero como seguramente hicieron y deshicieron y hubo corrupción y todo, los ayudas dándoles cargos, principalmente volver los diputados por el fuero. Y es muy común que en la primera mitad del gobierno el presidente o los gobernadores a sus funcionarios los renuncien y los manden de candidatos. Y entonces ya los sacan del gobierno pero les dan la inmunidad del fuero legislativo. Ya los que no logran poner de diputados, inclusive los que llegan a perder y los regresan, los acomoden nuevos cargos o se hacen cargos por uno mejor si quieres mejorarlo. Si quieres ayudarle, eras esto, ahora vas a hacer esto, que tiene mayor relevancia política para que sigas creciendo. En el caso de Eréndia Sandoval no está ocurriendo eso. O sea, cuando tú revisas de qué forma se está yendo y a dónde se está yendo, te das cuenta que López Obrador le está dando una patada en el trasero. Me llama la atención el comentario de Alejandra, la editora de la revista, etcétera, que atinadamente escribe en la cuenta de Twitter que le llama la atención que a Manuel Barlet, López Obrador le dice licenciado Barlet y que a Eréndia le dice Eréndia, Irma. Tiene más cortesía López Obrador con Barlet que se supone que era enemigo de ellos y todo el tema. Tiene más cortesía que con los propios aliados de López que son súper chairos como Irma Eréndia. Y bueno, y para acabar la de cubetazo de agua fría, qué casualidad que se da a conocer que el doctorado de John Ackerman es falso. O sea, qué casualidad viene a dar. Al menos eso está en las redes circulando, se volvió tendencia, es tendencia Ackerman, pero me da mucha risa que para rematar la corren a una y al otro lo empiezan a exhibir. yo, yo, como siempre les he dicho en los videos, la política es de circunstancias, o sea, no hay casualidades, en la política no hay casualidades. No, o sea, aquí no hay, ay mira, qué casualidad que también ellos creen, no, no, aquí no hay casualidades. Le pegaron a una y le pegaron a otra y les van a seguir pegando y los están castigando. Se va esta señora que me cae mal, de verdad me cae muy mal por hipócrita, por ser una mala funcionaria, por, por, porque en el momento en que México necesitaba que alguien cuidara la mano, miren, acabamos de hacer un video de que Marcelo Ebrard compró las vacunas CanSino a una empresa fantasma en Suiza. Bueno, eso lo debe de revisar la función pública. Así de sencillo. Toda la tensión de la pandemia y estas estupideces de Gatell debieron de haber pasado por la función pública. los ventiladores a sobreprecio, la función pública. O sea, hay demasiado en donde debería estar Irma protegiendo a los mexicanos, no protegiendo a su patrón. Pues finalmente qué bueno que se larga. Yo estoy muy decepcionado de esta funcionaria y bueno, lástima que va la UNAM que va a ir a echar a perder allá. Pobres de los alumnos que les toque como maestra Heréndia. Pero bueno, pues ahí para allá se va. La segunda cuestión es quién sustituyó a Heréndida. Entonces está claro, a Heréndida no la están premiando, no, no, a Heréndida la corrieron, así de sencillo. A Heréndida la está castigando su patrón. No hay vuelta de hoja, eh. Tomé la decisión de sustituir a Irma Heréndida, fíjense, no, dice la licenciada Heréndida Sandoval, por Roberto Salcedo en el cargo de la Secretaría de Función Pública. Se continúa con la política de cero corrupción, cero impunidad. Nunca le fallaremos al pueblo, dice López Obrador. Pero, pero lo interesante es Roberto Salcedo. Les voy a decir este señor uy, uy, uy. Miren, hay una crisis muy grande adentro del interior del gabinete de López Obrador y de los grupos. Se ha llegado a presumir que están adelantando la sucesión. Que muchos ya se están ahí engolucionando ay, ya se va a ir López o ni siquiera va a terminar su sexenio o que está mal de salud y hay que aborazarnos. Y entonces ha sido una madriza al interior de desgaste. Segundo, es un hecho que hay mucha corrupción y que López Obrador no la va a aceptar porque aceptar que hay corrupción en su gobierno es aceptar que falló. López Obrador la tiene que negar aunque lo sepa. Incluso, hay quienes han afirmado, yo ahí sí no estoy de acuerdo, pero yo he escuchado a opinólogos que han afirmado que López Obrador es una víctima. A mí se me hace una galada eso, ¿no? Pero llegan a insinuar que López Obrador intenta hacer las cosas pero que su equipo es el que se le ha pasado de corrupto y que al final de cuentas López Obrador se ha cruzado de brazos. Bueno, también eso es corrupción. Pero no, está metido, está metido, está metido el pegue, no nos hagamos tarugos. Pero lo que sí es cierto es que sí hay una descomposición política, o sea, ya no hay una mano dura, férrea a la que le tenían miedo. se notó en las candidaturas, se ha notado en los golpes internos, en las filtraciones, la filtración entre Claudia y Marcelo y la madriza que se están dando, o sea, qué casualidad que nos acabamos de enterar de las vacunas y el contrato en Suiza, no, no, o sea, de verdad es que se están dando con todo. Yo creo, yo creo que López Obrador sí le va a meter un policía en serio. Miren, Irma Eréndida es más política que y Eréndida tiene un afecto por los suyos, o sea, por su grupo político que además les llamaban los radicales. Quedan algunos en el gabinete, sin duda quedan algunos, entre ellos la secretaria del trabajo, su mamá y pero Eréndida no le iba a hacer nada a los demás porque Eréndida anteponía primero que sean del equipo, que sean de la misma idea, que sean chairos en pocas palabras y Eréndida siempre iba a tener eso de frenarse, no no aplicar la ley, la única que se lo aplicó fue a funcionarios del pasado y de bajo pelo, pero este Salcedo al que están nombrando Obrador, aguas, aguas, es un policía, acaba de nombrar un policía, les voy a leer algunas cosas, tiene medio siglo siendo funcionario, medio siglo siendo funcionario, les voy a leer algunas cosas, es licenciado en ciencias políticas y administración pública en la UNAM, o sea, tiene un currículo muy fuerte, se desempeñó como director de producción de la comisión de libros de texto gratuitos, fue oficial mayor en tres organismos, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, o sea, Sedatu, el Departamento del Distrito Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores, fungió como director general junto en Banobras, fue subsecretario de Desarrollo Urbano en la CEDESOL, antes de ser nombrado como titular de la Secretaría de Función Pública, ocupaba el cargo de subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción, o sea, él era el que hacía la chamba, pues, no los demás, que no hacían nada con lo que él encontraba, bueno, pues se hacían tarugos. Salcedo es auditor, ahí está aparte, a ver, Salcedo, este señor, es auditor certificado en Fiscalización Superior por la Auditoría Superior de la Federación, este sí te sabe en contra, ¿dónde te chingaste una lana? Ahí él estuvo 18 años, es muy interesante este golpe de timón de López Obrador, es autor de distintos libros sobre la rendición de cuentas y la responsabilidad del servidor público, evaluación de políticas públicas y el proceso de la rendición de cuentas y la fiscalización. Yo conozco a este señor, o sea, yo se los digo, cuando les llegué a platicar alguna vez que fuimos a cursos a la Auditoría Superior, a nosotros nos tocó que nos diera un curso este cuate, está bien pesado en el tema de auditorías, entonces, no entiendes o no podrías entender por qué López Obrador con tanta corrupción se le ocurre meter un policía ahí husmeando, o sea, ese señor no va a poder hacer nada, lo va a correr a los dos meses, al mes siguiente, así como hizo con los que se le han puesto al brinco, pero aquí hay un juego sucio en López Obrador, ahorita les explico cuál, a mi parecer, Salcedo ha sido galardonado con la medalla al mérito administrativo que la otorga el Instituto Nacional de Administración Pública y entre sus publicaciones más importantes se encuentran libros como, ah bueno, los libros que ya les di ahorita, y bueno, pues ese es el que va a cubrir a Irma Eréndida, nada que ver con Irma Eréndida, o sea, están metiendo un sabueso de la corrupción de adeberas, López Obrador acaba de nombrar en la función pública alguien que se iba a detectar donde se están fregando la lana, es perro, o sea, este señor es perro, y entonces mi pregunta, mi primer comentario fue, no lo va a dejar chambear, va a terminar peleándose con él, el señor lo va a terminar mandando al carajo, no creo que sea una relación duradera, dije, pero luego me detuve a pensar, López Obrador tiene muchos problemas de rebeliones internas, de calenturas por la sucesión, López Obrador tiene mucha corrupción adentro, que no la va a reconocer públicamente, pero que Eréndida no le amarró las manos a nadie, a nadie Eréndida permitió todo, o sea, todo, 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 y eso tampoco le ayuda a Obrador, miren, Obrador es de la vieja guardia, de los políticos viejos, de los dinosaurios que se hicieron en el PRI, en el viejo sistema, y saben qué frase tenían ellos, había una frase brutal, aquí el único que roba soy yo, así decían esos viejos, y no permitían y cazaban al que estuviera de cabrón y lo lo empalizaban, o sea, o sea, decían, ay, son bien rectos, no, no, es que el negocio era para mi cabrón, o sea, y si vas a hacer negocio te vas a reportar, y si, o sea, tenía la corrupción en el PRI de antes, tenía una línea vertical de poder y todo terminaba en la cabeza, no podías hacer negocios por tu lado, no, el del seguro ya está chingando una lana, el del liste ya hizo esto, no, 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 papá, aquí el único que roba soy yo, cuánto nos deja la cartera, cuánto nos dejan los hospitales, cuánto nos dejan las medicinas, cuánto nos dejan las vacunas, y aquí todo el mundo ha hecho lo que quiere porque Eréndida no le ha metido freno, no le metió, yo, la segunda, yo creo que López Obrador, a ver, cómo puedes parar calenturas de la sucesión, cómo puedes pararlos y de pronto decir, a ver, a ver, a ver, tú no puedes ser candidato, eh, ni te me pongas al brinco, aquí tengo tu expediente, ya me entregaron todo lo que te has robado, o sea, conociendo a López Obrador, me queda claro que lo que va a hacer es comenzar la cacería de brujas para prevenir que se le salgan del huacal en la sucesión y que cuando se enteren el secretario de transportes, de comunicaciones de transportes resulta que está apoyando a tal candidato y que ya el de la unidad de inteligencia financiera ya hizo equipo con otro equipo y ya están dándose en su madre. O sea, hacia allá va la sucesión, y yo creo que López Obrador, por eso está metiendo este cuate, porque López Obrador va a tener las carpetas y va a decir, a ver hijos, aquí tú no vas a ser candidato, porque si no te vas derechito al bote, has robado tanto y ya te lo permití, no te pases del listo. Es mi muy personal punto de vista del por qué mete a una persona con este con este prestigio como sabueso, o finalmente el señor ya está cansado y lleva tantos años, 50 años que en una de esas este debe sea su plan de jubilación y tenga un acuerdo con López Obrador para permitirle toda la corrupción que pueda sin que pase y ocurra nada y al contrario hasta se la limpie. No sé, no sé, pero yo voy a que López Obrador sí va a apretar a su gabinete, a sus funcionarios y no porque nos quieran a nosotros dar un buen servicio porque lo hace por el pueblo porque no, 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 lo hace porque sí trae muy descompuesto su gabinete. Esa es la verdad. La verdad es que sí tiene muy descompuesto su gobierno. Todo el mundo hace lo que quiere. También hay otro éxito en las administraciones del pasado, fíjense. siempre había un operador de la política interna. Comúnmente era el secretario de gobernación, es decir, mientras el presidente estaba haciendo vuelos al extranjero, amarrando con las naciones, luciéndose de manera internacional, inaugurando obras, mientras el presidente andaba en esos temas, había siempre alguien que le operaba internamente y le ayudaba a tener controlada la política del interior, gobernadores, senadores, bueno, las cámaras, líderes, el magisterio y sus propios funcionarios. Con Obrador no ha existido esa figura. Con Obrador Heréndia Sandoval ha permitido todo y ella comenzando de corrupto. Y con la señora que está en gobernación, digo, con todo respeto. Entonces, Obrador también no ha tenido, de hecho, a quien ha ocupado de apagafuegos ha sido Marcelo Ebra y se le acabó el bombero con lo de la línea 12. ¿Sabían ustedes que el que iba para gobernación era Marcelo? O sea, en estos cambios que iba a anunciar Marcelo, este Obrador, Marcelo iba para gobernación. Ya iba a sustituir a la señora. Ahora va a necesitar un nuevo secretario de gobernación porque Marcelo no le va a servir. A menos que se capriche Obrador y diga no va a ocurrir más daño y me aguanto tres meses de madrizas y se queda. Pero las cosas se ven lejanas. Este madrazo que le acaban de arrimar de las vacunas lo vuelve a poner vulnerable porque además se lo puso Estados Unidos es Univisión y yo veo complicado que Marcelo de verdad pudiera ser la pieza de Obrador y entonces empiezas a construir piezas que ayuden al que vas a poner en gobernación y al final de cuentas tengas ahora sí un control interno que te permita medio salir en esta última etapa de su gobierno. En fin pues bueno se cae Heredia Sandoval ya lo habíamos nosotros advertido aquí ya lo habíamos comentado se los hice en unos videos anteriores y se confirma al final de cuentas el troll nuevamente no falló yo se los dije hace como mes y medio dos meses no 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 como hace mes y medio si la elección fue el 6 de junio un mes y medio más o menos tiene que yo les di esta noticia de que se iba Heredia Sandoval unas 6 semanas atrás se confirmó y me da mucho gusto que se vaya la señora de verdad me da mucho gusto vamos a ver qué tarea va a tener este señor me va a dar mucha tristeza de verdad me va a dar mucha tristeza que finalmente termine agachado y teniendo una lealtad a ciegas eso si me daría mucha tristeza porque híjole de verdad que están bien cuches están bien cuches están bien o sea por todos lados ves corrupción en el gobierno de Obrador y y ya 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 estuvo bueno ya no la chinguen quién sabe Obrador si sintió pasos con los resultados de la elección Obrador si se dan cuenta ha cambiado un poco el discurso se ha puesto a aflojar cosas y Obrador va a necesitar hacer campaña sin saldos negativos y ajustar y atrapar a dos tres de su gabinete de sus funcionarios le podría meter control freno para que no sea tan descarada la corrupción de su gobierno recuerden la frase aquí el único que roba soy yo este señor podrá entregarle las carpetas de todos de todos pero la de Obrador la va a tener Obrador aquí el único que roba soy yo soy su amigo Miguel Quintana no crean que ya compraron el Cruz Azul eso fue un fake no sean no sean así no sean crueles no 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 se pasen con esos rumores casi se mueren ahí los los este los aficionados del Cruz Azul denle click a la campanita si quieres recibir notificaciones denle like al video si le gusta si le gusta el video denle like y si no dislike y si anda de pasadita suscríbase al canal aquí no cobramos de verdad aquí no cobramos ay ya me eché media hora de análisis ya me voy soy su amigo Miguel Quintana el troll como siempre como siempre echando mucho rollo nos vemos en un siguiente video y pásenla bonito cuídese mucho estamos en pandemia no se les olvide vámonos no se les olvide no se les olvide